Los jóvenes chilenos que participaron en la revuelta social de octubre de 2019 acuden a las urnas el domingo para decidir entre siete candidatos a la presidencia. Las elecciones vienen a marcar un poco, primero la diferencia entre generaciones, de cómo sectores de la derecha, los sectores de la concertación, buscan mantener un modelo, este modelo neoliberal que enraizaron, del que fueron parte y una nueva generación que puja por cambios, porque puja por demanda, que puja por participación. Después de varios días de manifestaciones secundarias por el alza del precio del pasaje del metro en octubre de 2019, se fueron sumando más personas, hasta generarse una potente revuelta social que dio un giro a la política del país. Y muchos jóvenes, muchas, muchas, están diciendo que van a ir a votar por primera vez, por primera vez, y no tienen 16 años, tienen un poco más, y porque se sienten por primera vez con todo lo que está pasando esperanzados y se sienten politizados. Y se han sentido politizados también ahora en lo institucional, ¿cierto? Sienten que hay una oportunidad y sienten además que hay que revocar a la derecha, ¿cierto? Pese al triunfo del movimiento, también hay jóvenes que irán a votar con un sentimiento de decepción. Se estima que en Chile el 50% de los 15 millones de electores está indeciso sobre si acudirá a votar. Voy a ir a votar. La verdad es que bastante desilusionado, por decirlo así, del ejercicio electoral en esta pasada, dado que creo que sobre todo las presidenciables no logran expresar una alternativa a la medida de lo que el pueblo exigió en octubre. Con propuestas que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ninguno de los candidatos logra convencer de que será capaz de impulsar un cambio para una mayor equidad. Se cruza el sueldo, la educación, la salud, las pensiones, todo en un descontento con un sistema económico neoliberal que en Chile de verdad alcanza niveles brutales de salvajismo. Lo hemos podido ver en el trabajo territorial. La pobreza se encubre muy bien en el crédito, pero existe y es muy cruda. Una de las grandes demandas en las manifestaciones de 2019 fue una nueva constitución que reemplace a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Un plebiscito en octubre de 2020 dio luz verde a la exigencia de modificar el actual modelo neoliberal chileno por medio de una nueva Carta Magna, en la que ya trabaja una convención constitucional con 155 integrantes electos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.